Bienvenidos a una nueva semana en Las Rapiditas, donde te informaremos de todo lo que pasa en México y el mundo, pero con buen sentido del humor. En las nacionales, mientras que algunos quieren tener perfil bajo para no ser involucrados en el desplome de la línea 12, otros se muestran como superhéroes en las campañas, dejando mucho que desear. En las internacionales, cada vez menos brasileños quieren a Bolsonaro, mientras que Pikachu redactará la Constitución de Chile por votación masiva. Y en la farándula, la corona está en México, y no hablamos de cerveza. Esto y mucho más, hoy aquí en Las Rapiditas. ¡Comenzamos! Excelente lunes, tengan todos ustedes, todos, todas, todos. Estamos muy, muy contentos aquí en Las Rapiditas, porque iniciamos una nueva etapa junto a una estupenda conductora, una mujer que es la cara de las noticias y también la voz de muchas mujeres. Usted ya la conoce y la quiere, y me da mucha alegría conducir este programa al lado de Victoria Torres de Mujeres en Línea y de algunos espacios de noticias de este canal. ¡Bienvenida, Victoria! ¡Aplausos, desgraciados! ¡Aplausos, desgraciados, bola de criminales que trabajan en este programa! ¡Gracias, gracias! Casi ni se sintieron obligados los aplausos, pero muchas gracias a mi mamá, muchas gracias. ¡Pero qué agradeces! ¡Qué Dios alto! Mira, es un honor de verdad, el gusto es mío, mamá, muchas gracias. Será un placer conducir a tu lado de este noticiero tan divertido para todo el público. Y bueno, pues, estoy fascinada de poder compartir, por supuesto, este foro contigo. No solo va a ser divertido para el público, sino para nosotros. Si no, no va a ser divertido para nadie más. No, no te preocupes. Gracias a ti, mi querida Victoria, muchísimas gracias. Bienvenida al único programa donde, si no le gusta la nota, mire esa, la cambiemos así de rapidito. ¡Vámonos directo con la información de Nacionales, si le parece a usted y a todos ustedes también! ¡Vámonos! El Nacional, no, el Nacional no, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés. ¡Qué personaje es este señor, eh! Bueno, este personaje denunció al presidente Andrés Manuel López Obrador ante la Organización de los Estados Americanos, o sea, la OEA, por intromisión en el actual proceso electoral. Y mira que lleva razón. Pero bueno, eso fue lo que hizo este don Marco Cortés. Vamos a ver. ¿Qué? ¡Qué fuerte! Estuvo fuerte, ¿no? Sí. Bueno, sí, y los del PAN no son los únicos. Movimiento Ciudadano también presentó una denuncia ante el presidente en la OEA por hechos y violaciones constitucionales en las que ha incurrido el Ejecutivo. ¿Ustedes creen que esto sea así? Pues mira, es que fueron a la OEA a decir, ¿cómo Nick, chiquita? Sí, fue él, fue él, él fue. Sí, exactamente, justamente, y Marco Cortés pidió que el próximo 6 de junio, donde tenemos que ir todos a votar, ¿eh? Por cierto, los ojos de América, o sea, de todo el continente, no del equipo, por favor, despierten, estén en México, aquí en este país, y el proceso electoral, ya que el presidente está interviniendo de manera absurda, incluso en contra de las leyes y medidas cautelares impuestas por el INE. Algunas han sido confirmadas por el tribunal electoral, y no solo por el tribunal electoral, por él mismo, él mismo dijo, y sí, por supuesto que sí. Bueno, y es que efectivamente, yo lo veo así, las votaciones del 6 de junio son como una boda entre nosotros los votantes y los partidos políticos. Cada quien es libre, por supuesto, de elegir, pues, a quien quiere decirle si acepto, pero... O sea, pero hay varias opciones, es una boda inusual. O sea, una... Si te vas a casar con varios partidos, es como si dijeras tú, bueno, ahí están tus 6 novias, ¿cuál te gusta? Es que así es, es cuál te gusta. Así sería. A ver, sí, de cuáles. Así sería. Pero, bueno, el presidente también es como la mamá de la novia, punto. A ver. Que anda de metiche diciéndole a su hijita, hijita, es que tú tienes quedado con ese Ramón, era muy buen muchacho. ¿Con quién? Con Ramón. Con ese Ramón. Ese buen muchacho. Y la hijita a punto de casarse con Juan, pero la mamá no lo considera un buen candidato, ni un buen partido. Fíjense, aquí sí implica lo de un buen partido. Y entonces, le mandó a los primos, fíjate, le mandó a los primos a investigar, ¿no? Con detalle para sacarle todos sus trapitos al sol y hasta una madrina de por medio. Ay, pues, también de paso. Pero la mamá le presentó a Ramón Moreno, un hombre trabajador, pero por muchos complejos. La hija, después de un par de meses, lo cortó para andar con, pues, Juan el Panadero. Ay, fíjate, qué bonito. Juan Panadero, el otro Moreno, muy bien. Y la mamá jamás aceptó a Juan y quería a fuerza que su hija fuera la señora de Moreno. O sea, dijo, yo quiero que seas del señor de Moreno, ¿no? Y bueno, pero mientras está ayudando a su hijita, pues, a arreglarse como la novia, sigue con las cosas de, hija, es que podemos cancelar la boda. Si quieres, la podemos cancelar, hija. Y mira, es que no se esfuerza, ya, ya, aún hace tiempo. Y mira, yo hablo con el juez, que es mi amigo y el padrecito de toda la confianza. Le hablamos a ese Ramón para que se case contigo y a la hija toda, mamá, yo amo a Juan, me voy a casar con Juan. Y tú no decides quién es mi marido, así está el presidente. ¿Qué? Está bueno. Bueno, aseguro que López Obrador fuje como vocero de Moreno y que orquesta una persecución contra los candidatos de la oposición a través de la unidad de inteligencia financiera. Entiéndase, UIF, que es la que se encarga de averiguar si tienen cosas chuecas en sus cuentas de banco y demás. Esos movimientos... Financieros. Financieros. Efectivamente. Justamente. Justamente, justamente. Pero te digo que también es como la suegra que le quiere revisar, por ejemplo, la cartera al yermo y de los estados de cuenta, por ejemplo. Y le dice, Juan, es el elegido por la hija. La mamá siempre acaba las frases así de, no sé, es que Ramón me daba más confianza. Era así como quien sabe cómo, pero era mejor. Pues no sé, a lo mejor la hija dice, es que Ramón no tiene a lo mejor tanta lana, pero... Pero tiene otros detalles. Es peor cerón. Otros atributos. Pues no sé, la hija ya está entrando a la capilla para la boda. Y la mamá haciéndole señas y muecas. ¡El hija se le huele! Ya, mamá, aliviánate. No se te olvide que tú primero te casaste con un primogénito. ¡Ah, qué bonito! Primogénito, no es la cosa muy linda. Luego con un perdedor. Con un perrededor. Perrededor. Perdedor. Y, pues, luego con un morenazo de fuego. Es que me da muchas veces de opinión, mamá. Ahora, por favor. Bueno, tal cual, espero que hayan entendido la analogía. El dirigente del Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, aseguró que México atraviesa por una polarización exacerbada por la posesión de López Obrador. Sumado a un clima de violencia e inseguridad. Y recordó el asesinato de su candidato a la alcaldía de Cajeme, Sonora Abel Murrieta. Ocurrió el pasado jueves. Y esto, se los decimos en serio, ya no es cuestión de chiste. No, es complicado. Complicado el panorama porque ya veremos cómo acaba también la boda de este 6 de junio. Así es. Seguramente el presidente va a querer el ramo, bailar el vals, pues, también quedarse con todo el pastel. Y además hasta los meseros que sirven la comida. También y con las propinas. Y las propinas, y quiere ser hasta el del ballet parking. También. ¡Quiere todo! Vamos a la siguiente nota. Pero bueno, al respecto también de las denuncias que recibió por parte de los partidos de la OE, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó lo siguiente en esta mañanera, por supuesto, hoy. Vamos a escuchar. Adelante. Todos podemos denunciar. No hay ninguna limitación, no hay censura, prohibido prohibir. Y si se quiere ir a la OEA, a la ONU, a cualquier organismo internacional, desde luego que todos podemos hacerlo. Tienen libertad para ir a cualquier organismo. El presidente aseguró que México no tiene nada que esconder ni nada de que avergonzarse ante las denuncias en la OEA. Bueno, tanto así como que México no tiene nada de que avergonzarse, yo, la verdad, se los digo con todo respeto, no estaría tan seguro, señor presidente. La caída del metro, por ejemplo, que es algo reciente, por ejemplo, la inseguridad, el aeropuerto de Santa Lucía, ya no digamos la cancelación. No, ni vamos a hablar de la cancelación del Naim ni del avión presidencial. El mal manejo de la pandemia, los bailes de campaña de los candidatos, y bueno, el Cruz Azul, que aunque ahorita va muy bien, pues temo decirles, queridos amigos cruzazuleños, no tarda mucho en romper los corazones de medio país. Bueno, si son temas serios, los feminicidios sin resolver, el desempleo, la caída de la economía, y bueno, Gerardo Fernández Noroña, que ese siempre es ir a vergüenza, la verdad, no tampoco vamos a mentir. ¿Qué piensas de este personaje? Muy peculiar, muy peculiar. Qué bonito, qué bonito adjetivo, muy peculiar. Vamos a meter en camisa de once varas, es peculiar. No, pero además, se nota que está bien. Bueno, mencionó también que estamos en temporada de elecciones, obviamente. Que es normal que todos opinen, y que eso no ocurre solo en México, también en otros países durante ese periodo. Pero una cosa es opinar y otra, querer elecciones a modo. No se puede, no se puede querer todo a modo, no se puede. A ver, no se puede. Y es lógico que el presidente también quiera que gane su partido. Obviamente, todos los presidentes, desde que yo tengo memoria, desde que López Mateos era presidente, quería que el presidente siga ganando. Bueno, en aquella época siempre ganaba. Sí, claro, eso serían otros tiempos. Pero a ver, yo también quería que ganara el León, pero eso no sucedió, eso no sucedió. ¿No? ¿Le vas al León? Obvio, también Faisi también, por cierto. Faisi. Claro. ¿Tú recibes el León? Faisano, por supuesto. Ah, es por eso. León está. Es por eso. Falsa verde. Es por eso, claro. Qué bonito. Bueno, aseguro que los faros electorales que se sufrían anteriormente, ya no tendrán cabida en este proceso. La compra de votos con migajas, como despensas, los acarreados, el relleno de urnas, el voto de los muertos. La falsificación de actas ya no deben de existir. Son conductas de antes. Mire, señor presidente, yo también lo espero de todo corazón. Lo espero. Pero hay fotos, hay fotos con despensas de moreta. He visto algunas. A lo mejor no son ciertas, pero las he visto. Bueno, y tal vez, a lo mejor ya ahorita ya no, ya no están comprando los votos con despensas. Pero ahora lo que quieren hacer con la vacuna también, y eso tampoco está bien, la vacuna es gratis y no es a cambio de nada. Así que aguas con eso, ¿eh? Exacto. Efectivamente. Porque la victoria, las elecciones son como precisamente como un partido de fútbol. Gana el que mete más goles. Gana el que tenga más votos. Y aquí no hay ni tiempos extras, ni penales. Puede ser después de cometer algún fraude. Y bueno, sabes que tampoco pueden aplicar la de Maradona, ¿eh? La famosa mano de Dios. No, no se puede. Cuando ocurrió ese gol, seguramente Dios dijo, ¿yo qué? A mí ni me miren. Yo estaba viendo por otro lado. Y es que luego ya le queremos echar la culpa de Dios a usted todo. Y tómate un tequila como Dios manda. Y ahí nos vamos a poner hasta atrás. Exactamente. El presidente espera que las elecciones sean limpias y libres de presiones para ejercer el voto. Todos esperamos esto, señor presidente. Todos. Dios nos libre de lo contrario. Y Dios así de ya déjenme en paz. Yo no sé de elecciones. Yo solamente soy Dios. Y ya. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo algo para eso? Es un personaje muy importante ahorita. Un personaje que no tiene ni me mira. Ah, no, sí, mira un metro. Ah, ok. Bueno, bueno, salió. Vamos a otra cosa. Estuvo muy mal. Estuvo muy mal lo mechiste, perdón. No, 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 pero si no entendimos mi mago. No, no, no. Oye, durante una gira por Oaxaca, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, fue cuestionado sobre los múltiples señalamientos en su contra ante el derrumbe, por supuesto, de la línea 12 del mar. Efectivamente, él tiene todo que ver en ese asunto, pues, él era el director de finanzas y básicamente consiguió y aprobó el presupuesto para la construcción de la línea dorada. Qué bueno, de dorada, pues, no tuvo nada de hecho. De hecho, debió ser la línea negra, la línea del terror o la línea delgada entre la línea. Y lo decimos muy en serio, correcto, durante la construcción de la línea, él fungía como secretario de finanzas de la Ciudad de México con Marcelo Ebrard. Ebrard aclaró que él solo gestionó, que él solo gestionó los recursos para la construcción de la obra, es decir, consiguió los recursos, la lana, para que se construyera. Y cuando dijo esto, al lado tiene una vasijita ahí, como Pilatos, se lavó las manos. Se lavó las manos. Y fue el que hizo la vaquita, necesitamos un metro nuevo, o sea, aceptan donaciones en efectivo, en cheque, estaba así muy casual el sombrerito, ¿no? Es un momento como los del centro que hacen sus performances ahí muy lindos y pasan el sombrerito. Muy talentosos. Muy talentosos, además. No es el caso. Bueno, aseguró que Morena está más fuerte que nunca y que nada los detendrá para arrasar en las elecciones del 6 de junio, asegurando que obtendrá gubernaturas como Guerrero y Nuevo León. Eso habrá que verlo, mi querido Mario Delgado. Y eso de arrasar, también veremos. ¿Será? ¿Será? Porque luego también tienen cada candidato que hay, Dios. Sí, ¿sabes qué? Por ejemplo, la de Nuevo León, mi Mau, ¿ya la viste? Ya la viste. Es como Miss Nicaragua, ¿eh? En el concurso de Miss Universo. Ni siquiera figuró. Ni siquiera figuró. Otro caso, te voy a poner también, perdón que me salga un poquito de esto, pero les voy a decir qué pasó en España. En España había, las encuestas decían que el candidato de izquierda, que además era un poco de izquierda radical, tenía todas las de ganar y cuando la gente fue a votar, ¡pum! ¿Qué pasó? Adiós. Ganó el partido opositor o ganó lo contrario, vamos a decirlo en este caso, del centro hacia la derecha. Increíblemente. Las encuestas no siempre indican lo que puedes... También decían que Hillary... ¿Te suena Hillary Clinton? Por supuesto. Las encuestas, digo, no figuraba Donald Trump para nada, se veía lejano. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Bueno, en Guerrero tienen a la Torita, ya sabemos quién es, hija de Salgado Macedonio, que más que proponer proyectos para la entidad, se pone a cantar. Fíjate qué cosa tan linda. Bueno, ¿saben qué? A ver. Vamos a ver, ¿a qué nos estamos refiriendo? Con tanto amor, me diste tú, se marchitó, me marchó hoy, yo sé perder, pero ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. Selena, ¿eh? Porque se vuelve a morir, si la escucha cantar. Fatal. Me encanta porque además, les voy a decir una cosa, aquí el staff, nuestro hermoso staff, cuando yo... Hermosísimo. Oyo, cantar esta cosa, no es posible, no es posible. Lloro. ¿Sí? ¿Se oyó bien? Sí, berreo. Ah, berreo. Berreo, claro. Pero los toros no berrean, las toritas menos. Es que esta chavita no. Bueno. El director general de epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía, aseguró que México suma la semana 19 con descenso en número de contagios y fallecimientos por COVID-19. Y les voy a decir con mucho gusto, estas son buenas noticias. Esto, gracias a todos y todas las mexicanas responsables que guardaron la sana distancia, se lavaron sus mantas constantemente, se pusieron gelecito, utilizan cubrebocas porque de no haberle hecho caso al doctor Getel, pues estaríamos como en la película de Coco, mi mamá. ¿Cómo? Pues muertos. Rodados en Pazuchil, ¿cómo? ¿Qué dijiste? Rodados en Pazuchil. Pero en la película de Coco no todos estaban muertos, él estaba muy vivo, pero está bien, entendí perfectamente la analogía. Obviamente, felicitó a la población, pues, es gracias, y solo gracias a los cuidados y protocolos de todos que se ha alcanzado esta meta. ¿Meta? ¿Es en serio? ¿Dijo meta? Él produjo la palabra meta. Así que, otra vez, gracias. Tú no, Gatel. Gracias a ti. Porque además dijiste meta, ¿no? Y además tú dijiste que el escenario catastrófico era de 60 mil muertes y llevamos cuántas, 200, ¿qué? Pues más de 200. Más de 220, ¿no? Hasta donde entiendo. Casi 220 mil. Exacto, pero bueno, no se confíen porque todavía seguimos en este proceso de vacunación y hasta no alcanzar la meta de un mayor número de población que está inmunizada, pues no podemos bajar la guardia. Por cierto, mi Mau, ¿has sabido algo de tu segunda dosis? ¿Cómo va, Mau? ¿Ya hay fecha? ¿De qué estás hablando, perdón? De tu segunda dosis de vacunación. Perdón, me voy a poner el cubrebocas para hablar contigo. ¿De qué estás hablando? ¡No! Siento que el Mau todavía no tiene segunda fecha. No, claro, pero te voy a decir una cosa, ya viene. Lo que pasa es que a mí me toca Benito Juárez. Yo espero que Claudia Sheinbaum. ¿Quién? Claudia. ¿Qué dije? Claudia Sheinbaum. 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 La jefa de gobierno. Que era mi favorita, pero ya estoy dudando un poco. Bueno, sigo en espera, pero como millones de mexicanos y cuando me toque voy a ir con Felipe y con tenis. Ahí, esperemos, mi Mau. Yo espero que me toque. No queremos que te mueras. Pues nadie, no, nadie quiere que se muera. Oigan, lo que pasa es que espero que Benito Juárez sea como en, al menos en un par de semanas y ya le toca no solo a los de 60 como yo, mi segunda dosis. 60, así como lo ven al Maui de jovial. Míralo. Y, sino también a los de, como dijeron, a los ancianos entre 50 y 60. Le decía, qué bono anciano. Le estoy como en Feria, ¿eh? Mi Maui, ¿te consideras anciano? Claro que no. Por supuesto que no. Anciano, mi suegro, que tiene 93 y sigue lúcido, guapo como yo, así sin pelo y todo, pero fenomenal. Pero mucha actitud. Mucha actitud. Mucha actitud. Oigan, más bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de una rivalidad eterna e interminable. ¿América Chivas o América Pumas? No, precisamente. Yuri contra Lucía Menos. No, espérame. Yuri no. Verónica Castro contra Lucía Menos. No, no, no sé si sea tan antigua, pero más complicado. ¿Qué tal, eh? Me dijo antiguo con Verónica Castro. Pues sí, sí, antiguo, así. Entonces, a ver. ¿Dimoque muy nueva? No, no, claro que no, 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 no. Pero además, este, bueno, es que ya me iba a desviar, pero no lo voy a hacer. A ver. Oigan, este, no, ya, hablando seriamente, les voy a decir, a lo mejor es la de Israel contra Palestina. La verdad es que sí, ya, hablando de temas serios, sí, pues como sabes, están dando, pues de nuevo con todo el embajador de México ante las Naciones Unidas y también el ex rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente. Lamento el consejo, pues de seguridad de la organización que no haya tomado una postura frente a los ataques todavía que están sucediendo entre Israel y Palestina. Y es que alguien tiene que parar eso, yo propongo una comisión yucateca que vaya a parar ese conflicto, o sea, una, una comisión de Yucatán. ¿Cómo se llama y MAU? ¿Cómo? ¿Una qué? ¿Una de Yucatán? De Yucatán. De Yucatán. Bueno, Israel y Palestina son amigos de las bombas. Ah. ¿Les gusta echar bombas? ¿Como los yucatecos? Muy bien. Bomba. Ah, muy bien. Bueno, entonces llegan los yucatecos, les hacían el bonito arte de echar una bomba, de echarlas y significa inventarlas. Ahí pasé por tu casa, me saltaron los perros, y se aventaron una piedra y me manché los dedos, bomba, fíjate. Qué bonito. Exacto. A ver, a ver si me sale a mi, a mi salida a misa, te pido y sonríe. Tenía su tolado frijol en el diente, bomba. No entendí nada. Victoria, no entendí nada. A ver, repítela, a ver. Tranquila, respira, respira y vas. Mira, si no entendiste mi acento yucateco. Acento yucateco de entre León, Monterrey, no, porque vivieron Monterrey, entonces me viviste en Guadalajara. De Guanatos el acento. De todos. Y Chilango, muy lindo. Bueno, al salir de misa, ah, no, bueno, ya, 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 ya. Y lo que aprenden, lo que aprenden en español para echar las bombas, por supuesto es una broma, pero se lo decimos, lo tratamos de decir en serio. Luego le agarran la onda al yucateco que, como tú sabes, tienen una peculiar forma de hablar, lo busco, lo busco, pero no lo busco. Pero se lo decimos en serio, este tema debería ser, claro, tiene su chiste y todo, lo estamos tratando de hacer un buen humor. Pero la cosa no está nada, nada, nada sencilla y muy fea en el Medio Oriente. Complicado, complicado el programa porque además, bueno, todavía continúan, ¿no? Entonces, van a pasar años también en lo que se pueda dominar, en lo que se pueda calmar y luego que les den también, pues, que estás de marimba, puede ser, ¿cómo te ves? Les seguimos con la cocina yucateca. Es que sería bueno eso. Sí, ¿no? Sí, claro. Podría ser. Y si se quiere enchilar, pues, aquí está su habanero para que se enchile con motivos. ¿Has comido comida palestina, no? No. ¿Comida israelí? Sí. ¿Comida libanesa? También. Es buena, ¿no? Es buena, condimentada, pero sí, muy buena. No, pero está bien, pero entonces le aumentamos la yucateca. Es un plan perfecto, la verdad. No sé por qué la UNO no nos contrata a nosotros como asesores en este conflicto aquí. Las únicas bombas que se echan son estas y son las únicas que echaríamos. Al pasar por un panteón, me gritó una calavera. Si no me lo vas a dar, eso yo me lo siquiera. ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! Vamos a un corte comercial, le regresamos a la ratita, nos oyen, porque esto se pone todavía mejor que lo sabe usted. Estamos de regreso a las rapiditas, efectivamente. Vamos a seguir con la información, si les parece. Aquí está. Bueno. Con motivo del Día del Maestro, el Director General del Issste, Luis Antonio Ramírez Pineda, aseguró que el retorno a las clases presenciales contribuirá enormemente en la reactivación económica del país. Eso lo han dicho varios, ¿no? Nada más él. Sí, varios. Se llama varios que los menciona. Pero desde los comerciantes que venden todo eso que al gobierno no le gusta, los helados, las frutas, los chicharrones, que también te fascinan a ti los chicharrones, fuera de las escuelas, hasta la mamá que vende toppers y perfumes. ¿Cómo? ¿Pero cómo supiste? No fue difícil adivinarlo. Pero uno que organiza, la maestra que organiza la tanda, el niño que hace rifas, y las papelerías que venden también monografías y cartulinas. Claro, las monografías, claro. Claro. ¿No? ¿Sí le decías monografías o biografías tú? No, monografías y biografías también. Estampitas y las monografías que eran muy lindas. Ah, sí, claro, la de una, por supuesto. Y por eso, y claro, no pueden faltar hasta las que les bordan el nombrecito aquí en tu uniforma, que no se te pierda. A ti te bordaban esto. A mí me bordaban mi uniforme. A mí no, a mí con un pinche plomón. Bueno, además de permitir a las familias un regreso a la nueva normalidad. Urge, sí urge. Y claro, por supuesto, y la normalidad que tanto han extrañado, sobre todo las mamás, que gastaron el doble en chanclas para que los chamacos se pusieran atención ahí por las clases de Zoom. Que ni atención ponen, pero... Oye, el otro, perdón, el otro había un video en TikTok, bueno, no tengo TikTok, pero lo vi en Twitter, de una señora que le hace así el zapato. Vuela la chancla, ¿sí? Una habilidad. La agarra y le hace así, ¡fum! Y le da al chamaco que sale huyendo por el pasillo. Bueno, felicito también que el magisterio esté siendo vacunado. Felicito, bueno, más bien lo reconoció, pero les dijo felicito. Pues gracias a ellos se puede construir una nación educada y destacó el papel fundamental que han tenido la pandemia, pues tuvieron que adaptarse y en ocasiones emplear sus propios recursos para poder mantener las clases de niños y jóvenes. Yo también los celebro, señor director del Issste. ¡Qué celebrador! Además, un enorme reconocimiento también a los profesores que desde sus casas han dado las clases, aplicaron exámenes y así está más difícil saber quién está copiando, quién trae acordeón, quién se ha hecho un coyotito. ¿Cómo haces un examen? Tienes que decir, no puedes dejar de verme, ¿no? Cuando te hacen una pregunta y un examen, ¿no? Yo creo que es examen y vale. Si la acordeón lo pones aquí al lado, mira, no se ve mi guión, mira, ¿ya viste? Claro, en la pantalla, en la cámara. Ahí sí, pero aquí no. Bueno, a menos que, a menos que tundra. Ah, bueno, si switchas la cámara, pues sí. Pues sí. Bueno, lo hicieron muy bien, pero es momento de regresar poco a poco a las aulas al olor del sándwich con jugo, a la de torta con huevo que le gusta tanto a Victoria. Y, no sé, de algún guisado lindo así, no sé, unos chapulines con tlayuda, una cosa bien. Choricitos, ¿te gusta? Fíjate, 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 o sea, bueno, fíjate, es el primer día, chaparro, es el primer día que viene y ve cómo me trata. Cuando se enteró de mi edad, dijo, esto es símbolo, chico. Bueno, mi mao, yo solo pregunté, ¿así no te gustaba el chorizo? Pues sí, que no, ya. Pero bueno, espérame. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Qué buen estreno de programa, no? ¡Qué chingados! Oye, este, tú que llevabas de lunch, ya que, ya que, a ver, ahora dímete, ¿qué te gustaba de lunch? Pues el típico sándwich, a mí sí. ¿Qué es el típico? Jamoncito, lechuguita, ya sabes, jitomatito, normal, pero sí se remojaba y a mí eso no me gustaba. ¿A una guacamaya que le llaman? Se utiliza la guacamaya, la de león, por supuesto. ¿Y con chile? Siempre, el chile siempre es bueno. Pero, a ver, aquí el punto es que el sándwich, ¿qué traes más? Nada, yo no dije nada. Que el sándwich, pues se aguadaba porque el panecito, pues ya sabes, el juguito no faltaba, que ahí la mayonesa lo remoja. Claro, el chile también se aguada en algunas ocasiones. La clásica, escúchenme, la clásica torta de jamón. Dios mío, ahora sí que se me fue el gallo. La clásica torta de jamón como el chavo, que se aplastaba, que se aplastaba entre los libros, como el, no, la clásica torta de jamón entre los libros. Pero, mira, yo la verdad, me la comía, o en un álbum. Bueno, yo, yo te voy a retirar lentamente. Tundra, Tundra, no te muevas. Que no te muevas, güey. Te estoy diciendo, no te muevas, no te muevas, Tundra, no te muevas. Síguele, síguele tú, porque no, o sea. A ver, ya, Mau, ya. ¿Eres un estudiante? Sí. Claro, a ver, ¿seguro? Sí, claro. Pregúntame lo que quieras. ¿Sacabas diez? No. Entonces, ¿por qué dices que eres un estudiante? Es que los mejores estudiantes, los que sacan diez siempre, luego, de repente, siento que no lo hacen en la vida. Siento que no triunfan en la vida. No, no, triunfan tanto en la vida. Bueno. Yo. Oye, yo sí era matadita, ya sacaba buenas calificaciones. Bueno, mira, yo, la verdad, mira, yo, debo decir, yo sí sacaba buenas calificaciones, yo, este, no, 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 diez, es de más nueve, diez, pero sí, la verdad, sí. No, 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 no. Bueno, dices que era muy matadito, yo también. No tan matadito, sí me fue bien, o sea, bueno estudié. O sea, eres inteligente. Eso también. Dice alguien seguro. Claro. No, yo también, inteligente, matadita, sacaba buenas calificaciones, pero, pues, platicona siempre. Y mala conducta. No, bueno, más o menos, de repente. Oye, ¿y no te decía nada del volumen de tu voz? Ay, bueno. ¿Todo bien? ¿Todo bien no me tienes algo que decir más directamente? No, nada. Nomás pregunté que si no te decían, ¿hablabas mucho en clase? Un poquito, un poquito. De esos de que me cambiaban de lugar de, Victoria, por favor, de la, es que no te dejas concentrar a la gente. Sí. Y nada, porque, pues, ya sabes, cuando te estiraban mucho el cabello. Las trenzas. ¿Te hacían trenzas? El pelo, dice mi productora, pero ella es. Sí. Pero, el pelo, y te ponía el limoncito para que se te quede pegado, gallitos felices. O, el de que me caí del columpio. Mucha anécdota. Mucha, mucha anécdota. Fíjate que hablaste del, 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 este, de los reyes magos. Exacto. Yo tengo una frustración horrorosa. ¿Qué pasó? Cuéntanos, por favor. Lo que pasa es que mi cumpleaños es el 5 de enero. No, tome nota, por favor. Sí, todos. ¿Es un real o es falso? No, es real. Completamente real. Entonces, yo siempre quise en mi cumpleaños un pastel. Un pastel con velas. Nunca, nunca llegó. ¿Es un real, no? Es un real. No, no, no te estoy cotorreando, Victoria, te lo juro, ¿eh? ¿Ok? ¿No me crees o qué? No, no te creo. Pues yo siempre quise un pastel con velas. ¿Qué crees que me trajeron? No sé, me suena al burro. Una pinche rosca de reyes. Pero te salió el muñequito. ¿De mí qué chingados? A mí los tamaños, ¿qué? Pero, pues es que es lo que hay. Es como si cumple... ¿Es lo que hay? Es lo que hay, las panaderías, las panaderías. Bueno, me tocaba regalo de reyes y de cumpleaños. Era un maldito regalo a la vez. Ni modo. Bueno, vamos a otra cosa porque ya me enojé. Eso es un molesto. Pero bueno, ahora vamos con más información. Le cuento que también un plantel educativo privado en Veracruz comenzó a dar clases presenciales ya desde este 6 de mayo por las quejas de los alumnos y la falta de interés de las clases en línea. Ya decidieron tomar las actividades. Cumpliendo con sana distancia y, por supuesto, con los protocolos sanitarios. ¿Pero qué crees, mi Mau? Como te gustaría a ti, en la playa. Míralos ahí corriendo. Qué bonito. De verdad, me habría encantado tomar clases frente al bar, respirando la brisa. Y con un poco... Perdón, con un poco no. Con un coco con ginebra. Oye, Mau, pero siento que los alumnos de primaria no sería tan prudente que tomaran ginebra. No, me refiero a una amiga que se llama ginebra. La ginebra. Vente que para acá, chiquita, ginebra. ¿Qué le decías? A ella también le gustaban las chicharrones. No, ahora sí. Pero sí. A ver. Pero pensé en mí. Vamos a ver. Aunque, la verdad, qué calor tomar clases en la playa. Yo creo que habría muchos problemas en la playa tomando clases. Pero, mi Mau, seguramente van en traje de baño, en shortcito, en chacla feliz, ahí en traje de baño. Porque, pues, imagínate el recreo ahí se da en un chapuzón. Sí, pues sí, pero ya de vuelta el pupitre te va sacando, ¿no? Se te queda la arena en el cuerpo, pica, te da comezón ahí en los globotines, ¿no? No, en la zona que es entre que sí y que no, ya sabes cuál es, ¿no? Sí, claro. ¿Sabes? En la rayuela. Y es molesto. Debe ser, debe ser, en la rayuela. Debe ser molesto, debe ser. Pero, ¿sabes qué? Mi Mau, imagínate que... Sí, correcto. En vez de decir, maestra, ¿puedo ir al baño? Dice, maestra, ¿me puedo ir a sacar la arena del calzón? Exacto. Me anda picando mucho. Sí, además, creo que hay muchos distractores en la playa. Hay demasiados, no muchos, hay muchos, demasiados distractores. Pues, bueno, lo que pasan vendiendo los cócteles de camarón, podrían ser las pulseritas, los que hacen las trencitas que te gustarían mucho. La maestra regañando a un alumno. O en otras partes del cuerpo, que no os voy a decir. Exacto, uno nunca sabe. Así de, Marisol, ¿quién te dio permiso de peinarte en la clase? Maestra, perdón, pero es que mi mamá no le dio tiempo de peinarme. ¿Pero no veré como cocteña? Pero le hablé a ella como ají. Ah, ¿no, verdad? No, eso es como de... O sea, no, no, no. Es como de taba, como de macopana. No. No, es como más bien, maestra, pero es como de veracruz, como de veracruz. Pues es cocteño, ¿no? Es cocteño, como golpeadón. No. Bueno, debe ser todo un rol, la verdad, enseñar a la playa. Debe tener su tema, por ejemplo, la maestra diciéndoles, a ver, Pepito, ya te dije que no puedes organizar peleas con cangrejos, pero clandestinas, ¿no? De que se esperen a ver quién se mata. El chismoso del salón. Pero, maestra, Gaby, es que Pepito está construyendo un casillo de arena. Ahora dime que no hable como usted. No, estuvo bien. Estuvo bien, yo lo probé, estuvo perfecto. Otra vez, bueno, Pepito, te voy a poner arena, pero en todo el cuerpo, ¿eh? Nomás te quedará la cabeza libre. A ver si te... Ya pones atención. O sea, la maestra no mencionó cuál de las dos cabezas. Bueno, pero los padres también firmaron una carta responsiva para que sus hijos... ¿Lo va a decir? ...tomen clases en la playa. Sí, lo va a decir. Sí, lo va a decir. Entonces le quise cambiar el tema. Pero a ver, los hijos que toman clases en la playa... Ya hablando seriamente, ¿no? Exacto, ya hablando seriamente del tema, que sí, sí es cierto. Así que van a regresar a casa muy chapeaditos y pues no habrá pretexto de que no traje la tarea. Oye, o por ejemplo, oye, es que la ola se llevó mi tareita, una gavieta ya... ¿Una qué, perdón? Una gavieta. Le hizo popó. Quizá un delfín se la comió. Un delfín, claro. La enterré. Creo que el tema ya no da para más, ¿eh? ¿Y ella sí? Vamos a otra cosa. Siguiendo con el camerito de la escuela, camerito del... ¿Alguna vez escuchaste esa canción? Claro. De Criquiri, perfecto. Hace mucho. Bueno, siguiendo con el camerito de la escuela, el rector de la UNAM, Enrique Graue, aseguró que el retorno a clases presenciales en la máxima casa de estudios... Mi alma mater, y los demás serpasos universitarios, iniciará en próximos días de manera paulatina, ordenada y con todas las precauciones correspondientes. Y yo digo, o sea, si ya dejan entrar a los estadios, ¿por qué no dejan entrar a las aulas? ¿Por qué? Pero, a ver, y si se puede, pero sin porros, por favor, porque eso ya que se vaya, que dejen la universidad en paz para que se vuelva a escuchar el Goya. Goya. Cachún, cachún, un rara. ¿Cómo te gusta? Lo hiciste muy bien, ¿eh? A pesar de que le vas a León. Claro. Pero, recuerda, por favor, que la universidad es mi alma mater. Creo que el Mosh, si alguno recuerda al Mosh, ella lo recuerda perfectamente. Sigue, sigue por ahí, si el Mosh sigue por ahí. Seguirá vivo. Sí, ahí está, mira, está, de hecho está en la... No, ya, ese es el real señor, ya, ya siente ese señor. De plano. ¿No lo ves? Pero es el Mosh, porque ya no trae sus ratas, pero sigue siendo el Mosh. Nomás la cana, porque ya... ¿Y qué tiene, qué tienes contra las canas? No, 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 muy interesante, pero siento que el Mosh ya es como de ya, señor, ya vayas a su casa. Sí, yo completamente de acuerdo. Bueno, debe tener... ¿El Mosh tendrá mi edad? ¿Ustedes creen que sí? ¡Menos! ¿Tú crees que sí, Pao? ¿El Mosh? Yo creo que sí, sí hay que tener mi edad. Bueno, nunca pasó el primer semestre de filosofía y letras y yo. Llegué hasta el séptimo semestre de arquitectura, aunque no terminé. Aseguro también que con este regreso, la universidad estará más fortalecida y el compromiso de los estudiantes será un mayor. Pues claro, están como los chamacos, ya quieren regresar. Pero bueno, a ver, aunque claro, una universidad sin porros, pues la verdad, pues tampoco es universidad, ¿no? Victoria, ¿cómo te gusta que te digan? Victoria. ¿Victoria? Victoria o Vicky. O sea, ¿cómo serás, chela? No, creo que no, me choca. Ya. Ya que vimos, perfecto. Cuando estás hablando de porros, ¿de qué estás hablando, Victoria? De estos chavitos. Sí. De otros no tan chavitos, claro está, como el Mosh. O sea, no estás hablando de nada relajante, ¿eh? Bueno, pues a los que sí son relajantes, que también hay de esos porritos relajantes, ya sabes, un viernesito de gomichelas, un porrito. ¿De aquí a dónde? Ay, ¿por qué es esa cara, Mau? Todos fuimos a la universidad y esas cosas suceden. ¿Pero cuál cara te estoy poniendo? ¿Y seguro que tú también te dabas tus gomichelas o tus caguamas de mochita? No, pero yo gomichelas, no, porque no había gomichelas, en mi época eran caguamas. No. Las gomichelas es una mamiles. En mi época eran caguamas banqueteras. Y por supuesto que sí, pero yo estuve... ¿Y ya la tomaban la banqueta, tal cual? Sí, pues si no, no saben. Eso se siente. Tienes que probar el sabor del cemento, de la acera, del concreto, tienes que sentir el alma del concreto. Pero yo te voy a confesar, pues si yo cuando estaba en la escuela de pintura, pues sí, unos porrillos ahí. Es casual. Unos que tits ahí. ¿Y en clase y todo? En clase, hasta con los maestros. Los maestros, los maestros, ¿a dónde les pedían la calificación a los maestros? En la cantina. Ahí está el maestro. ¡En la cantina! Sí, me salió mi hielo, ¿verdad? Bien, bien chilango me salió mi tono. Un poquito así. Oiga, vamos a un corte, se puso bueno, se puso bueno, se puso mejor, rapidita, regresamos después de la pausa. Bueno, seguimos en la rapidita, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya me dijo Mariana Echeverría, te mando un saludo y un beso, mi querida Mariana Echeverría. Toma aguas, le dijo Mariana también. Pero me encantó porque Mariana me graba a mí, pero no grabo a... Gracias, gracias Mariana, yo también. Victoria, se llama Victoria. Victoria. Vamos a otros temas muy interesantes también, por supuesto, es cosas de creatividad de candidatos. Fíjense qué cosa tan bella. Daniel Condé, candidato del partido Fuerza por México a diputado local de Puebla, hizo un video de campaña que ustedes no lo van a creer. Vamos a verlo. Yo soy Daniel Condé, un ciudadano como tú, voy a luchar por ti y por mí, para que juntos salgamos adelante por el Distrito 24. Vamos con todo, vamos con fuerza, vamos con fuerza por México. Ya no saben qué inventar, ese Superman está chafísima. Pero además es un programa de esos que puedes bajar. Como una aplicación, ¿no? Perdón, es una aplicación, discúlpame. Sí, vi como muy este... Sí, pues me dice súper setentera, ochentera, es un programa, es una aplicación. ¡Súper payaso! ¡Súper mamila! A través de sus redes, el candidato presumió un video de Superman en la que sobrepone obviamente su rostro con el director Brandon Roof. Ay, pero ¿cómo se atreve a compararse con el súper Brandon Roof cuando él es súper X? Y bueno, bueno, Brandon también, pero... Brandon también. Sí, vamos a decir que no le fue muy bien. Él le dio vida a Superman en la película fallida del 2006, hizo dos de hecho. En el video el candidato asegura que luchará por sus ciudadanos para que juntos salgan adelante mientras va volando y deteniendo un avión que se desploma. Eso es una analogía que... Es básicamente súper ridículo, pero ¿cuál será la criptonita de este candidato? Esa es una pregunta muy buena, la criptonita de todos los candidatos es no cumplir sus promesas de campaña. ¿Y sabes dónde cuelga azúcar para Superman? Superman es súper chero. Ay, sí, pero este candidato se vio súper mami, la más bien. Exacto, en vez de quedar como Superman, quedó como súper menso, yo diría otra cosa. Pero también, también, también. Pero eso no es lo peor porque le ocurrió también esto a unos días de que la candidata del PAN por la alcaldía de Monterrey, pues se comparara también nada más y nada menos con el doctor Hu. Así que, ¿quieres verla, Mau? Me quedé así de hu. Vamos a verla. Espérate que la veas. ¿Está ahí? Espérate que la veas a la chavita. Nada, Yolanda Hu. Soy Yolanda Hu Cantú, una mujer muy parecida a Doctor Hu, el cual fue una mente brillante, que tenía metodología, estructura y hablaba con cuentas claras para hacer grandes cosas por su ciudadanía. ¿Todo bien en casa? Todo bien en casa. O sea, te voy a decir una cosa que quería ver, dice, porque fue una mente, fíjate, además habla de un personaje de ficción como si hubiera existido. O sea, se refiere a Doctor Hu como si fuera Einstein, primero. Segundo, fue una mente. Le tengo noticias, este, candidata del PAN. El Doctor Hu existe todavía y se sigue produciendo y sigue, porque además, usted no ha visto la serie, pero Doctor Hu cambia de personalidad conforme, no me veas con cara de que no sabes de lo que estoy hablando. No, sí, sí, adelante, adelante, termina. No, bueno, entonces hay como veinte Doctor Hu, desde que yo tenía pelo y era escuincle. ¡Existe! Por supuesto que existía en el blanco y negro. No, no, es que se me aguanta bien, quién sabe cómo, pero a ver, estamos viviendo y lo que estamos hablando son unas elecciones surrealistas. Yolanda Cantú, candidata, por supuesto, del PAN a la alcaldía de Monterrey, mencionó esto durante su presentación en el debate de candidatos, pero bueno, esta es una de las ocurrencias que tuvo esta jovencita. Pero, ¿así quiere que la tomen en serio? Pero no solo a ella, a miles, bueno, no a miles, pero así cientos o decenas, no sé, de candidatos, están igual. Bueno, Doctor Hu, le pedimos disculpas, a todos los Doctor Jus que han existido, es tu Fanny, se le hizo fácil compararse con todos ustedes, aunque era mejor compararse con el Doctor Chapatín, lo hubiera ido mucho mejor. Gracias. Más divertida, simpática, sí. A los Chaparritos, gracias Chaparritos. Bueno, aseguró ser brillante como el personaje, pero si fuera brillante, pues no sé si podría ser candidata. Ay, estuvo fuerte la declaración, pero ella muy segura de sí misma presentándose como Yolanda Jucatú. Qué mamiles, con todo respeto. Sí, sí, sí se la voló la verdad, es que así como quiere. Además, el electorado, ¿qué? ¿Jú? ¿Jú? Es que, ¿qué es eso? ¿Quién? ¿Qué? Todos con cara de Juan. La verdad es que hizo un chiste muy malo la secundaria. Muy mal, muy malo. Sí, muy malo. Internacionales porque estoy muy enojado. Bueno, no estoy enojado, la verdad. El Comité Nacional de Paro en Colombia convocó a una nueva gran marcha este 19 de mayo para rechazar la brutalidad policiaca y las políticas del gobierno del presidente Iván Duque. Esto es serio, ¿eh? Que armó un despapalle en ese país desde el 28 de abril, gracias a sus mal recibidas reformas que han causado muchas muertes. Bueno, además se convoca también a una movilización pacífica, ¿escuchaste Duque? Pacíficas, en donde todos y todas pues porten una bandera colombiana, casco, chaleco, antibalas y bueno, no estaría mal por si Duque también se vuelve loco con estricto apego a los protocolos sanitarios. ¿Cómo le van a hacer? ¿Van a salir en filas? ¿Van a tomar distancia? ¿Uno, dos, tres? ¿Como antes? Como la secundaria, exacto. Bueno, por su parte, el acto comisionado de La Paz, Miguel Ceballos, aseguró a los medios que el presidente Duque vio con buenos ojos las reuniones con dicho comité. Por lo menos, no nos echó a sus guaruras para que nos sacaran a macanazos o chorros de agua y agradeció la voluntad de comenzar una mesa de negociaciones. Fíjate, ¿qué es lo que hace este hombre? ¿Está encargado de La Paz? Amigo, eres un florero, renuncia. Bueno, y a pesar también, exacto, Mau, de que la reforma fiscal que originó el conflicto ya fue descartada ahora, las marchas están, pero contra la reforma de salud, la cual también contempla privatizaciones, exigen un reforzamiento de la vacunación también en la población. O sea, que ya se le juntó, ya no es un tema, ya es otro, y a ver si no viene una tercera iniciativa que hayan aprobado, que también se le va a juntar. Pues se ve que va a poner buena, se va a poner buena esta nueva manifestación, que esperamos que sea más masiva de lo normal, estaremos pendientes en las rapiditas, perdón, no de lo normal, de lo que ha sido antes. Esperemos aquí en las rapiditas para contarles en qué termina esta rebelión colombiana y que pare la violencia. Vamos a un corteo así. Vamos a un corteo, no pusimos serios, pero... Sí, es que son temas serios. Regresamos después de la pausa. No se vayan. Vamos con la farándula, ¿te parece? Me parece, porque este es el tema, mi mamá. No, pero además, qué cosa tan linda. Viva México. Claro, viva México. Y con esta frase fue coronada Andrea Mesa como Miss Universo 2021 este domingo, así que vamos a ver. Qué emoción. El ganador de la competición 69 de Miss Universo es... ¡Viva México! ¡Qué bonito, más que bonito número de, ¿no? De certamen, el 69. Muy bien. Andrea Mesa, de 26 años, originada de Chihuahua, se convirtió en la tercera mujer de nuestro país en ser coronada. Traigo mucho gallo, Marianita, perdón. Como Miss Universo. Detrás de Lupita Jones, que quiere ser gobernadora. Bueno, en 1991 y Jimena Navarrete en 2010. Y qué bonito momento. Disfruta mucho, la verdad, Mau, cuando la vimos ganar. Aunque, cuando dijeron Viva México, anunciando que ella era la ganadora, me pareció que iba a decir, no, ma. Y luego, se acordó que estaba en teléfono. No, ma. No, ma. Pero estaban sirviendo su mamá y su papá. Sí, claro. Estaban emocionadas. Me encantó su mensaje en el discurso final, lo tengo que reconocer. Andrea aseguró que la belleza actual no consiste en cómo nos vemos, sino en nuestro espíritu, nuestra alma y los valores con los que nos manejamos. Por lo que nunca debemos permitir que alguien nos diga que no tenemos valor o que somos importantes solo como nos vemos, que es mi caso, este. No solo la apariencia importa. Claro, tú no sabes cómo me han buleado por no tener cabello. No, mi Mau, no lo permitas. Tú eres guapo sin cabello. Yo lo sé, pero en las axilas es donde no tengo cabello. Bueno, excelente mensaje. Ella, muy segura, también ganó luciendo un precioso vestido rojo. Aunque dicen que es de buena suerte ya para las mises mexicanas. Que les dio buena suerte, que les ha dado buena suerte, ¿no? Claro, porque Jones y Navarrete también ganaron vestidas de rojo. Aplauso para el nuevo Miss Universo, Andrea Maez. Te mandamos todo nuestro reconocimiento. Ya la sigo en Twitter. Sígueme, sígueme, ¿no, Andrea? Sígueme, Chaita. Bueno, vamos a otra cosa, si les parece. ¿Qué tiene que ver con lo mismo? Una cosa bien diferente, dice Mau. No, pero dije vos otra cosa, pero estamos hablando del presidente. Ante el tiempo fue Andrea Mesa, el presidente Andrés Manuel López Obrador. La felicitó en la mañanera, vamos a verlo, aquí está. Estaba ahí, ¿no? Felicitar a Andrea Mesa, que triunfó ayer. La Miss Universo 2021 triunfó, es la más guapa y nos da mucho gusto. Qué bonito. Lo dijo muy bonito, lo dijo muy bonito. Lo dijo muy bien, pero me encanta porque es la más guapa. Sí, la salto, la más guapa. Sin embargo, mucha gente dijo, mucha gente dijo, no, que no solo la más guapa, que era una mujer inteligente. Bien preparada. Bien preparada, dijo cosas bellas. Habló de la pandemia fuerte, ¿eh? Habló de la pandemia, dijo, yo hubiera atacado la pandemia desde el principio, sopas. ¿Qué quiso decir? Pero bueno, el presidente también aseguró que la victoria de esta joven de 26 años enorgullece a todo el país y que, bueno, pues también es un triunfo más de la 4T. ¿Eso dijo? Ah, no te creas, eso no lo dijo, pero sí lo pensó. Porque se veía muy emocionado y además dijo, fíjense bien, en el sexenio de Peña Nieto, cero. En el mi sexenio, en el de AMLO, una. O sea, que va ganando también. A ver, se lo atribuyó. ¿Y el de Calderón? Bah, eso no hablamos. Otro día con más calma, mi mamá. Muchas gracias, ¿eh? ¿Cómo me dice que te llamas? Ay, sí, ¿no? El mamá, mira qué tal. Perdón, ¿cómo era tu nombre? Gracias, Victoria. Nos vemos mañana.